El senador de la provincia de Duarte, Amelcar Romero, se refirió este viernes al proyecto de ley que prohíbe el uso de juca en establecimientos públicos y privados, que en varias ocasiones ha sido rechazado por el Senado. Ya el miércoles, precisamente en esta semana, fue recibido en el Senado, fue remitido por la Cámara de Diputados al Senado y ya se asignó a la Comisión de Salud, donde nosotros, aunque no seamos parte de la Comisión de Salud, nos vamos a incluir dentro del proceso de debate. Y es una iniciativa que no merita mucha consulta, porque ya fue debidamente aprobada y definitivamente lo que hay que producir un informe favorable para que eso ocurra. También el senador de Duarte se refirió a la condena de 35 años de prisión contra Marlon y Marlon Martínez por el asesinato del adolescente Emelie Peguero. Mira, en el Senado ese código fue aprobado, fue aprobado, ha sido aprobado dos veces y en los diputados también fue vetado por el asunto del problema del aborto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente porque fue muy bien ponderado, muy bien debatido, para que la República Dominicana tuviera un código penal al día, o sea, sin el nivel de obsolescencia que tiene este. Pero de todo modo, nosotros nos sentimos, y debo aprovechar, indignados por la sentencia que le fue aplicada mal, por el hecho de que nosotros entendemos que debe mandarse buenas señales a fin de nosotros poder proteger lo que es nuestra juventud. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.